La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del planeta. Es una ciudad que nunca se detiene. Ya sea que tu estancia sea por corto o largo plazo, necesitas de un lugar para sentirte como en casa. Dominion cuenta con cuatro ubicaciones que te brindan todo lo que necesitas en tu estancia en la Ciudad de México. Dominion Corporate Suites, en Polanco, la principal zona hotelera, comercial y cultural del Distrito Federal. Ventura Living, en Interlomas, la zona residencial y comercial más nueva de México. The Place Corporate Rentals, en Lomas Altas, la mejor ubicación para negocios y placer. Un ambiente pet-friendly para tu mascota. Y todo el apoyo que necesites durante tu estancia en nuestra hermosa ciudad. En nuestras suites de dos recámaras y dos baños, encontrarás el máximo confort dentro de un espacio ideal, para disfrutar de sala, comedor, cocina y todos nuestros servicios que te harán sentir como en casa. Disfruta de este momento de tu vida, invitando a tus amigos y familiares a tu nueva casa, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, en donde encontrarás restaurantes, museos, tiendas y muchas cosas más. Disfruta la tranquilidad de estar en un lugar seguro para ti y tu familia, en la mejor ubicación de nuestra ciudad. Déjanos consentirte en Ventura Living by Dominion, situados en el noroeste de la Ciudad de México. Estamos listos para recibirte en tus viajes, de negocios, salud o simplemente por placer. Disfruta de tu nueva casa, donde encontrarás los servicios de Dominion, además de una sala de masajes donde podrás relajarte. Estamos seguros de que nuestros servicios harán que tu estancia sea placentera en un ambiente ideal para ti y tu familia. Nuestro más nuevo complejo, The Place Corporate Rentals, exclusividad y comodidad en lo más altas. The Place es un exclusivo lugar de tan solo 20 suites, de una, dos y tres recámaras, completamente equipadas y amuebladas en un estilo contemporáneo y de máximo confort. El lugar perfecto para ejecutivos solos o con sus familias. En The Place podrás disfrutar de todos los servicios para que tu estancia sea inolvidable. Podrás pasear a tu perro en la zona designada. Tus hijos podrán jugar en la amplia zona de juegos. Y tú podrás disfrutar el estilo de vida que necesites. En tu próxima estancia en la Ciudad de México, te esperamos con los brazos abiertos, seguros de que en cada uno de nuestros hoteles disfrutarás el placer de sentirte como en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!